En municipios como Tuxpan, agentes de bienes raíces, coinciden en que este año tan solo el valor de las rentas de los inmuebles en general, sea casa, departamento o local para uso comercial, aumentaron su precio hasta en un 40%. Sí, se han incrementado los precios en renta y en venta. Y bueno, sabemos que ahorita con este nuevo año, pues viene la inflación y vienen muchos cambios que se van a generar en cuestiones de precios. Algunos se han mantenido, pero entre más hay la necesidad, pues sí se incrementan más los precios. Pese a ello, la necesidad de una vivienda o espacio comercial obliga a los interesados en concretar la compra o renta de un inmueble. Tanto buscan adquirir una propiedad por el hecho de que están cerca de la playa, cerca de la Ciudad de México. Hemos visto constantemente la solicitud de bienes inmuebles, por ejemplo, para uso comercial. De hecho, a veces nos sorprendemos con los precios, porque la verdad, el uso de sueldo comercial es mucho más elevado que el del habitacional. Tuxpan se ha caracterizado por ser una zona en donde la gente busca establecerse por lo que turísticamente representa y podría llegar a ser en un futuro. Y ante esta oportunidad, muchos propietarios y desarrolladores buscan que los inmuebles se encuentren en zonas que cuenten con todos los servicios. A pesar de la incertidumbre económica que generó la crisis del COVID-19, los bienes raíces, así como la inversión en los mismos, se convirtieron en un campo de oportunidad para muchos. Adriana Calao, Meganoticias.